Tras el umbral de mis temores, de mis errores, de mis fracasos Tras las heridas del pasado, los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruelde de ese cañón Llega hasta mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la vista en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti Es un lugar llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruelde de ese cañón Llega hasta mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti Es un lugar llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti Es un lugar llenando con tu luz, las sombras de mi soledad En tu vida llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti Se quedan junto a mí, que no me dejas y así podré vivir Es el dulce amor que tú me das Es el dulce amor que tú me das Yo no tengo cuidado Aunque así condenas